Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Siento una pena en mi alma Y mi vida destrozada Hoy te alejas de mi lado Así como lo querías Pero lleva muy presente Que amor viejo no se olvida Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Siento una pena en mi alma Y mi vida destrozada Ay, 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 ay No se acaba Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Si te fuiste vida mía Mi alma está desesperada Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Siento una pena en mi alma Y mi vida destrozada Ya llegó la gustadera Ya se acabó